¿Me parece? Me parece. Porque el día de ayer en la tarde, lamentablemente, se informa, bueno, ya casi en la noche, se informa a través de la cuenta oficial de Galilea Montijo, pues que Galilea Montijo tiene coronavirus, coronavirus. Lamentablemente, esto se da a conocer. Recuerden que la semana pasada, bueno, no, la antepasada, el viernes, no, el viernes antepasado, Albertano estuvo en el programa hoy y a raíz de que él estuvo, se hablaba de que todas las personas que habían convivido con él en ese en ese programa iban a hacerse la prueba del COVID. Entre ellas se la hizo Galilea, se la hizo Lambda García. Lambda es positivo. Lambda no está en el programa. Y en el caso de Galilea, ella regresó a conducir el programa de televisión y aseguraba que no tenía coronavirus, no? Ella aseguraba que para nada, que ya estaba perfecta, pero fue algo que de alguna manera como que se mantuvo un poco la duda y el día de ayer ella confirmó a través de una historia en Instagram diciendo saben que si tengo coronavirus me voy a aislar. Voy a dejar el programa hoy durante algunos días y regresaré pronto. Y puso ahí Susan a distancia, bla, 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 bla. Ahora aquí el asunto está en que el programa hoy prácticamente también gran parte de su elenco ya ha sido contagiado, no? En diferentes momentos y lo que volvemos a cuestionar, que lo hemos cuestionado desde el día uno que estas transmisiones han estado es por qué no tienen una distancia considerable, por qué se siguen exponiendo y arriesgando? Yo creo que si mantuvieran una distancia al momento de conducir, no estoy diciendo que se vayan a hacer zoom, sino que estén en el mismo foro, pero que nunca estén tantas personas juntas. Yo creo que se estarían evitando tantos contagios, no? Y que al final de cuentas eso le afecta al programa y sobre todo la salud de su equipo de trabajo. Ese es el problema. Ese es el problema y lo hemos visto, pues que se han contagiado varios ahí en el programa, pero pues ahora con el nuevo este productor o productora, no sabemos, no? Cuando se alivie también, porque la productora que se quedó también tiene el COVID. Ajá, y Andrés Calona. La hermana de Magda y Andrés Calona. Entonces no sabemos cuál va a ser la política de este productor, que al parecer va a ser la misma, no? Porque lo siguen teniendo ahí todos juntos y bueno, pues lo ideal es que estuvieran, mira, lo ideal es que estuvieran con cubrebocas, no? Por qué no? Y por qué no? Si multimedios tienen con careta, conducen con careta en multimedios televisión, dejando un poquito a un lado la vanidad y mandando un mensaje maravilloso a todo mundo, ponerse cubrebocas, no nada más este predicarlo, sino mostrarlo con el ejemplo, no? Porque son tantos ahí que bueno, mira.